Hola a todos, gracias por venir, estamos muy contentos, muy emocionados, muy ansiosos de que la gente vea Papá o Mamá, una película que nos divertimos muchísimo, con grandes compañeras y compañeros. Yo feliz de estar aquí con ustedes y les cedo la palabra a Silvia Navarro, una actriz con la que tenía muchísimas ganas de trabajar. Nos conocemos desde que éramos jovencitos y finalmente que padre, la verdad un honor y padrísimo. Y bueno, con Bárbara López también que la admiro muchísimo, con Erick que nos divertimos mucho, con Axel Madrazo. Y bueno, tantos compañeros que no pudieron estar hoy, pero que fue muy divertido. Y bueno, ahora sí que la dirección de Ernesto Contreras, que también un director que pues admiro su filmografía y tenía muchísimas ganas de trabajar con él. Así es que, pues, va a Silvia. Bueno, bienvenidos, muchas gracias, qué emoción que ya se presentó antes de que Erick se hiciera un señor. Y bueno, felices de por fin reunirnos, de que estén aquí con nosotros, de obviamente haber trabajado al lado de Mauricio, el guapo Ockman, Bárbara de El Diablito. Bueno, muchísimas personas que no están, pero sí un privilegio de haber estado bajo la dirección de Ernesto Contreras y haber disfrutado de mis compañeros de tiempos de pandemia, de que tardábamos y tardábamos y tardábamos en finalizar la producción. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Y Axel, ¿qué nos cuentas?